¡Hola a todos! Bienvenidos al primer video del 2013 de The Beauty Effect. Y este es un mes de resoluciones, hemos hablado ya en el sitio acerca de todas las resoluciones que tenemos, sobre todo de belleza. Porque siempre lo he dicho que la belleza viene de la mano con la salud y siempre el querer verte bien te va a llevar hábitos buenos. Entonces decidí hacer este primer video y estrenar el año con un tema que sé que les gusta muchísimo, que es el tema de los masajes faciales. Y hoy tengo a Yuriko Takeuchi, quien me va a estar guiando. Ella es la presidenta de la Sociedad de Shiatsu en México. Y hoy vamos a enseñarles una muy pequeña rutina de lo que es el Eishodo. Eishodo es una palabra japonesa que en español significa fuente de la eterna juventud. Y es una técnica terapéutica que consiste en masajes faciales, que además tienen un beneficio estético. Y eso es algo que me gusta muchísimo de esta técnica. Lo que les voy a mostrar ahorita son apoyos y cosas que pueden hacer en casa. Pero a pesar de que pueden ver un beneficio, nunca va a ser el beneficio de si realmente van con alguien que lo sepa hacer y les haga todo el tratamiento. Entonces bueno, así es como arrancamos enero. Y vamos a ver la técnica que nos muestra Yuriko Takeuchi. Y esto es Eishodo. En la técnica de Yuriko Takeuchi, los movimientos siempre deben de ser ascendentes para reacomodar y reeducar los músculos. Comienza por el centro utilizando las yemas de tus dedos con movimientos ascendentes y llévalos a las partes laterales de tu cuello. Tus movimientos deben de ser firmes y suaves al mismo tiempo, ya que la piel del cuello es muy delicada. Esto reafirmará y levantará la zona del cuello, así como disminuir la papada. Haz este ejercicio mínimo 15 veces. Utilizando las yemas de tus dedos índice y medio, masajea hacia arriba y llega atrás de la oreja donde hay terminaciones linfáticas. Recuerda, son movimientos firmes pero suaves. Haz este ejercicio 10 veces mínimo. Con el dedo índice y medio, comienza en el centro de tu barbilla y jala el músculo a las zonas laterales de tu cara, levantando levemente. Esto hará que tu barbilla recupere su forma. Haz este ejercicio mínimo 10 veces. Utiliza las yemas de tu dedo índice y pulgar y comienza en el centro de tu boca dibujando una especie de sonrisa. Esto levantará las comisuras de tus labios que tienden a caerse con el paso del tiempo. Haz este ejercicio mínimo 15 veces. Con las yemas de tus manos, levanta el músculo. Esto es una especie de lifting facial. Ve en contra de la gravedad y estarás estimulando tus músculos faciales. Haz este ejercicio mínimo 15 veces de cada lado. Ahora, sostén con una mano el músculo de tu mejilla. Con la otra mano, pellizca levemente el área de las mejillas para estimular la circulación. Haz esto 15 veces mínimo de cada lado. Para lograr que la nariz se vuelva a afilar, usa la parte exterior de tus dedos índices y comienza un movimiento ascendente que vaya de las aletas de la nariz hacia arriba. Además de afinar la nariz, estarás ayudando a desintoxicar un área que acumula grasa. Este drenaje ayudará a eliminar suciedad y puntos negros. Hazlo 15 veces mínimo. La piel de los ojos es muy delicada, por lo tanto los movimientos deben de ser suaves. Coloca tu dedo medio en el lagrimal y tu dedo índice en la frente. Con la otra mano, usa el índice y el medio y jala suavemente a la parte lateral de tu cara en los orbitales. Repite del otro lado 15 veces mínimo. Ahora coloca tu dedo índice en el lagrimal y con la otra mano, utilizando tu dedo medio, haz movimientos circulares en los orbitales del ojo. Hazlo de manera suave, mínimo 15 veces en cada uno de tus ojos. El movimiento Jingy-Jang es el que harás en esta área. Coloca tus dedos uno arriba del otro en el centro de tu frente, en la parte del seño. Mueve de manera semicircular y en sentido contrario cada dedo índice. Esto va a atenuar la línea de expresión. Mínimo 15 veces. Usa las yemas de tus dedos y haz movimientos verticales en tu frente para atenuar las líneas que se forman en la frente. Haz este ejercicio mínimo 15 veces. Utiliza las yemas de todos tus dedos sobre tu cabeza y masajea como si estuvieras aplicando tu shampoo. Esto relajará tu cabeza y por lo tanto ayudará a reacomodar tus músculos faciales. Estarás oprimiendo las terminaciones nerviosas. Esto hazlo durante un minuto. Toca tu cuello en la parte de atrás, donde sientas tensión, oprime estos músculos con las yemas de tus dedos. Esto relajará la cara, adquiriendo una expresión más serena. Hazlo durante un minuto. Bueno, pues ya acabamos con esta rutina que como podrán ver es muy sencilla. La pueden empezar a hacer en su casa todas las noches. Háganlo si no, tres veces a la semana. Pero van a poder ver cómo de verdad se empieza a sentir, cómo empieza a circular la piel. Cómo se empieza a sentir que la piel se despierta. Y ustedes no van a notar, no se los tengo que decir. Como podrán ver también hicimos dos tipos de masajes que fueron uno en la cabeza y otro atrás del cuello. ¿Y por qué? Porque somos parte de un todo. Y cuando nosotros estamos trabajando estas áreas que probablemente uno puede pensar que no tienen nada que ver con la cara. Al contrario, tienen un gran beneficio porque estamos reacomodando los músculos. Estamos ayudando a que esos músculos se reacomoden. Y al soltar toda esa tensión, nuestra cara también se ve beneficiada. Lo pueden hacer todos los días, pero les repito y creo que es importante que lo sepan. Es algo que les puede beneficiar, que les puede relajar en las noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!